En este vídeo os voy a explicar qué dividir y cómo se divide con una cifra en el divisor. Mirad, en el lado izquierdo tenéis el dividendo, que sería el 6, y en el lado derecho, dentro de este ángulo recto de esta cajita, tenemos el divisor, que sería el 2. En primer lugar, decir que os tenéis que saber perfectamente las tablas de multiplicar, en orden y salteadas. En la parte superior derecha os pongo un enlace con todas las tablas de multiplicar. Mirad, dicho lo anterior, decir que dividir es repartir en partes iguales. Vamos a comenzar realizando la explicación gráfica. Vamos a repartir o colocar estos palitos de colores, que son 6, representaría el dividendo en estas dos cajitas, que sería el divisor 6 entre 2. Repartimos uno en la primera cajita, otro en la segunda cajita, el tercero en la primera cajita, el cuarto en la segunda cajita, el quinto en la primera cajita, y el sexto en la segunda cajita. Si os dais cuenta, en cada cajita hemos colocado, repartido o metido, 3 palitos. 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3. Pues bien, una vez realizada la explicación gráfica, vamos a hacer la siguiente división. 6 entre 2, decir que en España se divide así. En algunos países de América Latina, como por ejemplo México, se divide al revés. El divisor se escribe en el lado izquierdo y el dividendo se escribe en el lado derecho. En la parte superior os pongo un vídeo de cómo se divide en México. En España decimos, de la tabla del 2, por eso os he dicho que es muy importante aprenderse, la tabla de multiplicar, que el resultado dé 6 o se aproxime a 6. En este caso va a ser 2 por 3. 2 por 3 es igual a 6, y decimos hasta 6, 0. Aquí estamos restando directamente de cabeza, ¿de acuerdo? Sin escribir 6 menos 6 es igual a 0. Y hemos terminado. Con lo cual, el cociente o solución de esta división es 3, que serían los 3 palitos que hemos metido en cada cajita, y el resto es 0. O sea, no ha sobrado nada. Por eso decimos que es una división exacta. Y para terminar, y tal y como viene en la miniatura del vídeo, o sea, en la portada, imaginaros que soy Spiderman y tengo 12 canicas, y voy a dividir o repartir las 12 canicas entre 3 personajes. Imaginaros que cada cajita es un personaje. No lo podría dibujar, ya que las canicas se caerían al suelo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a repartir las 12 canicas. 1, 2 y 3. Como os he dicho, dividir es repartir en partes iguales. A todos los personajes les tenemos que dar el mismo número de canicas, ¿de acuerdo? Y por último, 1, 2 y 3. Ahora os pregunto, ¿cuántas canicas hemos repartido a cada uno de los personajes? O en este caso, ¿cuántas canicas hemos metido en cada cajita? Hemos metido 4 canicas, ¿de acuerdo? Mirad, el total de canicas que teníamos, las 12, serían el dividendo. Las cajitas o personajes a los que hemos repartido las canicas sería el divisor. Y el número de canicas que le corresponde a cada personaje o que hemos metido en cada cajita sería el cociente o resultado de la división, ¿de acuerdo? Una vez explicada la división, utilizando la lógica, voy a hacer la división como se hace normalmente. Vamos a dividir 12 entre 3. De la tabla del 3, que el resultado nos dé 12, os aproxime. En este caso va a ser 3 por 4, 12. Como 3 por 4 es 12, decimos hasta 12, 0. O lo que es lo mismo, 12 menos 12, 0. Para que lo veáis mejor, voy a hacer la misma división, nada más que realizando toda la recta. Pero mi consejo es que comencéis haciendo la recta directamente de cabeza cuanto antes. Voy a escribir en el lado izquierdo el dividendo, realizo la cajita y en el lado derecho escribo el divisor. Ahora dividimos 12 canicas entre 3 personajes, ¿de acuerdo? Va a ser 3 por 4, 12. Escribimos aquí el 12. O resultado de multiplicar 3 por 4, ¿de acuerdo? Ahora lo restamos. 12 menos 12 es igual a 0. De 2 hasta 2, 0, obviamente. Y de 1 hasta 1, 0. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. 4 y 4 de cociente. Y 0 y 0 de resto o residuo. Lo que pasa es que en la primera división no hemos escrito el sustraendo o resultado de multiplicar 3 por 4. No hemos escrito menos 12. Repito, hemos hecho la recta directamente de cabeza. Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, dividir por una cifra, podemos aprobar. Dividir por dos cifras, podemos aprobar. Suma y recta de fracciones, podemos aprobar. Multiplicación y división de fracciones, podemos aprobar. Porcentajes, podemos aprobar. Raíz cuadrada, podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha sido de ayuda, suscríbete al canal, activa la campanita, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.